El virtual candidato republicano Donald Trump busca atraer a la comunidad hispana que vive legalmente en Estados Unidos, por lo que lanzará un anuncio electoral en español durante la semifinal y final de la Copa América para persuadir al voto latino. El video se verá en la cadena Univision y arremete contra el presidente demócrata Joe Biden, al que acusa de haber disparado los costos de los alimentos y la gasolina. Biden nos ha fallado, el presidente Trump no lo hará, narra el comercial que promete que con el republicano bajarán los impuestos, aumentarán los ingresos y la vivienda será asequible. El fútbol es un deporte cada vez más popular en Estados Unidos debido al aumento de la población latina y el fichaje el año pasado de Lionel Messi por el Inter Miami. La campaña de reelección de Biden anunció el mes pasado la difusión de anuncios electorales durante los partidos y la convocatoria de fiestas para ver el torneo en estados clave para las elecciones con mucha población hispana como Nevada y Arizona. Trump busca atraer a esta comunidad que vive legalmente en Estados Unidos, a la vez que insiste que durante su gobierno habrá una campaña de deportación masiva de indocumentados, como no se ha visto en la historia del país.